Es febrero, llueve, hace un tiempo de perros. La pequeña ciudad parece desierta. Son tiempos duros. Todo el mundo vive de prestado, todo el mundo tiene deudas. De pronto, un turista rico llega a la ciudad. La ciudad entra en el único hotel, saca un billete de 100 euros o dólares de su bolsillo, lo pone en el mostrador de la recepción y sube a ver las habitaciones, a ver cuáles coge. El propietario del hotel coge el billete y rápidamente corre a pagar al carnicero con el que tiene una deuda. El carnicero, en cuanto tiene el billete en la mano, corre a pagar al ganadero. El ganadero corre a pagar a su proveedor de fuel y de grano. El proveedor, en cuanto tiene el dinero, corre a pagar a la prostituta de la ciudad, que es quien se lo ha estado haciendo gratis durante los tiempos de crisis. Y la prostituta corre a pagar al propietario del hotel, que es quien le ha estado dejando las habitaciones gratis para hacer su negocio. Y el propietario del hotel pone el billete en el mostrador de vuelta antes de que el turista se entere. Baja el turista y dice que no, que no le gustan las habitaciones, coge su billete, se lo pone en el bolsillo y se marcha. Nadie en la ciudad ha ganado nada. Pero han limpiado sus deudas y pueden mirar con optimismo el futuro. Así es exactamente como los gobiernos intentan estimular la economía hoy.